De última hora, hace unos minutos se incendió una vivienda en Calzada Zabaleta, frente al Walmart ubicado en esta vialidad. Fíjese que la columna de humo fue tan intensa que llamó la atención de poblanos, de personas que transitaban a por lo menos 3 kilómetros a la redonda. Un humo color negro, bomberos, protección civil y las policías municipal y estatal ayudaron a controlar las llamas y constataron que se trataba de madera, de un pino de 8 metros de altura, ubicado en el patio frontal de la casa. El pino se quemó a un 70% y luego alcanzó unas láminas de fibra de vidrio que estaban en la azotea de la vivienda y todo ello provocó esta columna de humo. No hubo personas lesionadas, el fuego a esta hora ha sido controlado.